La idea con el nuevo planteamiento que tiene Taller 5 videojuegos, que es el que están viviendo en este momento, es que se tengan diferentes roles y dependiendo de los roles tendrán diferentes temas de interés. Eso hace que obviamente sea un poco complejo las clases, porque dependiendo de los roles habrán clases que sean de interés para todo. Entonces se trataba de estar rotando entre diferentes temas, incluyendo temas de interés del gameplay o level designer, temas de interés para las personas de audio y de los lead programmer que se encarguen de hacer el setup inicial del proyecto. Perfecto. La idea de hoy es ahora hablar algo que sea de interés para los testers, porque me di cuenta durante las últimas revisiones de los sprints que algunos no tienen como aún la información detallada de cómo podrían hacer el registro de forma correcta de los bugs. Para algunos de pronto esa parte ya es muy evidente, para otros no. Igual, pues como siempre a los que les parece que el tema no es de interés o que sea muy obvio, recuerden que igual la asistencia a clase no es obligatoria ni nada, como para que no se sientan obligados a estar en temas que no les llame la atención. Yo pienso que uno conocer de muchos temas es importante, es decir, uno hasta cierto punto necesita conocimientos generalistas en el desarrollo de videojuegos, sobre todo si uno aspira en algún momento pues tener roles líderes, porque mientras más esté empapado de cada área, pues va a tener unas mejores herramientas para liderar. Bueno, nuevamente el tema de hoy es QA, para esto, tengo entonces esta presentación donde vamos a hablar que es QA, QA se refiere a Quality Assurance, Quality Assurance son todas las acciones que tomamos para garantizar que los productos van a cumplir con las expectativas de los clientes finales. Eso pues se ha sacado aquí de un diccionario. En el caso particular de videojuegos vamos a hablar de que existen como dos puntos en donde se hace QA. El primer punto en donde se hace QA está asociado al momento de desarrollo del videojuego, pues vamos a encontrar, reportar y clasificar y arreglar los bugs que tengamos. Pero adicionalmente hay un proceso de QA que viene en posventa, es decir, nosotros no podemos pensar en que nosotros sacamos un juego, la versión 1 de un juego y ya terminó nuestro trabajo como desarrolladores, pues nosotros no podemos sacar un juego y abandonarlo, porque posiblemente nos vaya a ir muy mal en críticas y luego nos vea afectado a los otros desarrollos cuando sepan que es del mismo autor o del mismo estudio. Es decir, que los ciclos de vida de un videojuego trascienden más allá de solo el lanzamiento. Una vez que termine el lanzamiento, el equipo de QA debe seguir atento a los comentarios de los usuarios para ir presentando versiones con correcciones de bugs, e inclusive recogiendo información relevante para saber cuáles son las actualizaciones que vamos a ir haciendo. En el caso particular, cuando tenemos un publisher, siendo un publisher esa empresa que se encarga de prestarnos el nombre para nosotros publicar el videojuego, un ejemplo es Robio, otro ejemplo es Team17, Robio pues es muy famoso porque son los creadores de Angry Birds, pero ellos también se funcionan como publicidad, es decir, algunos de los videojuegos que vamos a ver de ellos no fueron desarrollados por el equipo de desarrollo de ellos, fueron hechos por algún equipo diferente, puede ser un equipo indie o un equipo profesional, pero que los contactaron a ellos para que ellos fueran los publishers, de modo que apareciera en la página web de Robio, y el equipo de Robio con toda su experticia ayudará al crecimiento del producto. Ese es pues como el rol del publisher, hay muchos publishers incluyendo pues Team17 que es el creador de Overcooked, entre otros, también como les digo Robio, y bueno pues ya más adelante les hablaré más con más detalle de los publishers. Y bueno, la mayoría de publishers pues tienen la posibilidad de uno subir un juego, para que ellos si están interesados, lo contacten a uno, para efectivamente pues servir de publisher para uno. Los publishers tienen una característica que los publishers se van a encargar de ayudarnos con parte del QA, pero también nos van a tener unas exigencias, es decir, ellos van a encargarse de recibir todos los comentarios que van poniendo las personas en la Play Store, o en Steam, o sea cual sea la plataforma que publicamos, y darnos recomendaciones de cómo orientar las actualizaciones. Pero adicionalmente nos van a exigir, el publisher exige, o la mayoría de publishers exigen, una actualización mensual, donde cada mes es una actualización pequeña y cada tres meses una actualización grande. Entonces pensamos en que la versión 1 salió en diciembre o noviembre, que son meses donde las ventas de juego pueden ser mejores que si publicamos por ejemplo en febrero. Luego en el mes 1, digamos enero, ya tenemos un reporte adicional de muchos usuarios probando, así que la primera versión podría ser corrección de bugs. Luego en el mes 2 puede ser que incluyamos nuevos skins, en el mes 3 que es una actualización grande podemos incluir un nuevo personaje, y continuamos así avanzando mes a mes. Así que el QA nuevamente pues no va a morir una vez termine el proyecto, sino que el QA o el Quality Assurance, que es el equipo al cual pertenece el tester, es un equipo que debe seguir trabajando, inclusive después del lanzamiento del proyecto. Tengan en cuenta cuando uno tiene un publisher que, aparte pues de que ellos se quedan con un porcentaje de las ganancias, que puede ser 30, 50 o 70% de las utilidades, ellos tienen ciertas propiedades o pueden tener ciertos derechos sobre la propiedad intelectual del juego. Es decir, ustedes crean un juego propio con sus propios personajes, dependiendo del trato que hagan con el publisher ya él sería dueño de esos personajes. Nuevamente eso dependerá del tipo de convenio que se logre. Bueno, continuando, como caso particular, sé que un juego de los chicos de taller, no me acuerdo si fue 6 o 7 videojuegos, de hace ya varios semestres, lo enviaron pues aquí atrás de la página de Robio, y les respondieron que les llamaba la atención el videojuego, que estaba muy llamativo, pero les pidieron hacer unas correcciones y enviarlas en menos de una semana, y ellos no alcanzaron a hacer estas correcciones, entonces ahí murió el proceso. Sin embargo, pues es interesante saber que los desarrollos de equipos SIN, inclusive de los mismos cursos, pues tienen el potencial de llamar la atención de un publisher. Que es importante entender que una vez que lo enviemos al publisher, debemos tener un equipo muy ágil, capaz de implementar la retroalimentación que nos den, porque pues ellos igual reciben muchas peticiones constantemente, y pues para ellos entonces no, pues pueden darse el lujo de no tener que esperar a nadie, sino que ir eligiendo a los que vayan llegando y cumplan sus expectativas. Parte, pues digamos, del objetivo de este curso es pensando un poco en eso, en lo que uno le entregaría a un publisher, que no tiene que ser un juego completo, sino un prototipo, un practical slide, que es la palabra que he mencionado varias veces, que les permita probar todas las mecánicas de juego, y si les llama la atención, ya dependiendo del tipo de publisher, podría dar o presupuesto para terminar el videojuego, o recomendaciones, y aparte de toda la parte de marketing, que ellos obviamente tienen mucha experticia en el tema. Bueno, cuando desarrollamos un juego, aquí voy a desviar un poquitico el tema, normalmente los juegos tienen un ciclo de vida, que de hecho no es diferente a las gráficas que vemos en Google Trends. El juego puede llegar al principio medio popular, luego llega a un punto donde es incluso más popular, pero luego puede que empiece a caer. Nosotros como equipo de videojuegos, o como estudio de videojuegos, pues tendremos que tomar decisiones hasta qué punto vale la pena seguir haciendo estas actualizaciones, porque esto nos cuesta. Tenemos que seguir repagando al equipo de programación, al equipo de arte, para corregir bugs, o para implementar nuevas características, inclusive al equipo de diseño. Y puede que en algún punto el videojuego ya no esté tan rentable, y que los ganancias que me está generando, no alcanzan a cubrir los salarios que necesito para estas actualizaciones mensuales. Esto es un proceso difícil, pero es entender que todos los videojuegos tienen un ciclo de vida, y una vez pase, pues todos los videojuegos, entre comillas, hay juegos que han vivido por muchos años, pero una vez que pase ese ciclo tendremos que tomar decisiones. Una de ellas, que es relativamente común, es venderles lo que queda del juego al publisher, para que el publisher ya sea quien siga haciendo el mantenimiento. Que ellos posiblemente lo tercericen con algún estudio que cobre muy barato, algún estudio asiático posiblemente, para que ellos sigan haciendo las actualizaciones. O al revés, tratar de hablar con el publisher para comprar como el resto, y ya uno mismo dejarlo como en el punto en el que estaba, si sigue gente jugándolo pues bien, y si no lo dejamos morir. Pero nuevamente eso es peligroso porque puede dar mala fama al estudio por haber dejado abandonado un proyecto. Bueno, continuando por acá, veníamos, esto no es, perdón, este de acá, este lo puedo cerrar, continuando por acá, el QA que nosotros hacemos, nuevamente, no va a ser solo durante el proyecto, sino que vamos a entender que el equipo de QA, que nuevamente es donde pertenece el tester, van a ser encargados del postventa en este proceso, a través del cual la calidad del producto es mantenida. Bueno, ¿por qué hacemos QA? Porque pues nada sale como uno lo planeó, si algo puede salir mal, seguramente va a salir mal, cuando miles de personas juegan el juego de uno, es muy probable que a uno u otro le salga algún bug, es decir, no es lo mismo tener uno probar con el equipo de uno de tres, cuatro personas, a que hayan mil personas jugando a la vez, es muy posible que a alguno le pase algún error. Aparte, algo muy importante, cuando estamos desarrollando para alguna plataforma, como por ejemplo las consolas, hay una lista muy larga de requisitos que deben ser chequeados para que ellos apuren el juego en la tienda. ¿Quién se encarga de que esto efectivamente se cumpla? El equipo de QA. Dado el tamaño de los equipos que tenemos para taller, pues yo no puse propiamente un equipo de QA, sino que pedí que todos los equipos tuvieran mínimo un tester, piensen que ese tester o esos dos testers que tienen son el equipo de QA. Cuando lanzamos para una plataforma, vamos a arquivar una lista de requisitos. Por ejemplo, en la Play Store, cuando uno publica en la Play Store, necesitamos cumplir con un mínimo FPS. En la Play Store es muy poco exigente, piden mínimo 30 frames por segundo en varios dispositivos. Ellos le sacan la advertencia a uno, como bueno, este juego está corriendo a menos de 30 frames por segundo en tantos dispositivos, por si uno quiere hacer el cambio, pero es de que corra 30 FPS en varios dispositivos, aprobado. ¿Quién se encarga de que esto efectivamente se cumple? El equipo de QA. Si vamos a sacar una aplicación de regla virtual o aumentada, tenemos que poner una advertencia de posible peligro. De hecho, eso nos pasó cuando sacamos el primer juego de... la primera aplicación de regla aumentada que hicimos para vicepresidencia, para el evento de la Feria Libreo en Bogotá. No se necesitaba. En ese tiempo esa regla no existía. Así que lo publicamos, nos funcionó súper bien. Y luego, cuando hicimos la siguiente, que era regla virtual para Escuela Verano, la mandamos y nos la rechazaron. Cuando uno mira, ¿por qué la rechazaron? Porque a uno le mandaron un correo muy detallado, con todas las razones por las cuales fue rechazada el juego, nos decían que las aplicaciones o juegos de regla virtual aumentada, deben iniciar con una advertencia, indicando a la persona que como va a estar distraído, con realidad aumentada o va a estar inmerso en realidad virtual, puede llegar a tener un accidente. Así que ponga cuidado del espacio que tiene alrededor. Estas advertencias las ponen para evitar demandas, básicamente. Y uno como desarrollar, pues tendrá que cumplir con las peticiones de ellos. Como la aplicación nos la rechazaron, la volvimos a subir, con la corrección obviamente. Tratamos de mandarla con muy buen tiempo, para tenerla lista para el primer día de Escuela Verano, la volvimos a mandar y volvieron y nos la rechazaron. Debido a esos dos rechazos, de hecho, este fue un proyecto con el que quedamos mal. El evento Escuela Verano empezaba por poner cualquier ejemplo el lunes, y en ese momento igual la aplicación estaba lista para jugar en los dispositivos que la instalamos, pero para las personas descargarla, solo estuvo disponible desde el tercer día del evento. Y todo pues como por estos dos detalles, de no tener un equipo de QA, o un equipo encargado específicamente del QA, encargado de saber todos los lineamientos de la plataforma. La segunda vez que nos lo rechazaron, a pesar de tener el aviso, es porque el aviso que pusimos estaba en español, y parece que la revisión que se hace manual, es decir, la Play Store hace una revisión automática, porque me dice la cantidad de proyectos para revisar todos a mano. Pero aparte hay una revisión manual, y la revisión manual, que no es muy detallada, parece que la hace alguien no hispanoparlante, así que no entendía que como empezaba el juego era con una advertencia de eso. Ahí nos tocó poner un ticket, en donde mostramos como dos evidencias. Uno, el juego solo está disponible para Colombia, que son hispanoparlantes, y dos, el aviso está en español, se los mandamos en español, con una traducción a inglés, y ahí sí nos la probaron, para poder tenerlo en la tienda. Hay otras características como que debe estar hecho para procesador X64, y si uno marca que el público objetivo son todas las edades, le ponen a llenar unos formularios muy largos, en los cuales uno necesita pues bastante conocimiento del juego para poder llenarlos, y si algo de lo que uno dijo no cumple, lo pueden rechazar la aplicación para todo el público, y luego tendrá que volver a someterlo. La encuesta, por ejemplo, le pregunto uno cosas, pues yo recuerdo porque yo mismo la llené, digamos, hay violencia explícita, el personaje principal muere, si uno como personaje puede hacerle daño a otros personajes, pero no estando en combate, es decir, es diferente uno estando en combate, no sé, Mario viene una tortuguita a hacerme daño y yo la ataco, al parecer eso está bien, pero si hay un NPC quieto y yo pudiera atacarlo, tipo GTA, ese ya no está tan bien, y ya va saliendo a un rango de edad todavía más alto. Y son varias preguntas que le ayudan a ellos a entender si esto sí aplica o no. Cuando uno marca que el público objetivo son todas las edades, se demoran mucho más en la revisión, porque pues ellos, digamos que la Play Store trata de garantizar a los padres de familia que los juegos que están marcados para todas las edades, los pueden descargar con toda la tranquilidad de que el niño no va a tener acceso a un contenido inapropiado. Entonces requiere unos análisis más profundos y es más propenso a que una aplicación que uno haya marcado como todas las edades sea rechazada, aparte de que el tiempo de aprobación es mucho mayor. ¿Quién debe saber todo esto? Nuevamente, pues el equipo de QA. En nuestro caso, por los equipos pequeños, pues aprovecho y se lo cuento a todos, por si en algún momento piensan publicar el proyecto de ustedes, que sería lo ideal, tengan en cuenta que las diferentes tiendas van a tener diferentes lineamientos para poder aprobarlo. Asimismo, pues tienen diferentes porcentajes de ganancias. En la Play Store, el porcentaje de utilidades con el que ellos se quedan es 15%. Es decir, por cada un dólar que uno haga, ellos se quedan con 85 centavos. Econ 15 centavos. Entonces, digamos que uno gana, uno logró vender mil dólares, eso se convierte en 850 dólares. Si uno tiene un publisher, pues esto pasará a ser la mitad, porque el publisher puede depender del convenio, muchas veces se queda con la mitad. O sea que tengo 425 dólares, pero eso es mentira, porque realmente esos 850 dólares, el publisher le dice, ah, tenemos que gastar una parte en publicidad, digamos, vamos a gastar 200 dólares en publicidad. Entonces nos quedan 650 dólares, y el publisher dice, ahora sí partamos, entonces nos toca 325 dólares. Noten que de algo que puede generar mil dólares, puede que a uno le toque mucho menos, dependiendo de ciertas características. Entonces es importante también tener eso en cuenta para el momento de los desarrollos. Continuando por acá, todo eso sigue siendo trabajo de QA. Ahora volvamos a la presentación. Aquí no era, aquí sí. Y por qué más hacemos QA, pues ni uno ni el equipo de uno van a tener siempre la razón, posiblemente en el QA nos demos cuenta que teníamos varios errores. Bueno, ¿qué hacen los testers? Jugar el mismo juego, o sección del juego, muchas veces buscando bugs. Jugar el mismo nivel por semanas, cuando es un proyecto grande, sino por días. Pasar horas muy concentrado, buscando cualquier cosa que se vea, o salga mal. Y jugar el juego de la forma equivocada. Esto es muy importante, ahorita les doy más detalles de este. Pero primero, ¿qué es un bug? Un bug es cualquier elemento que pueda hacer que la calidad del juego se vea afectada. Muchas veces uno piensa que los bugs solo son errores de código, pero no. Los bugs es cualquier elemento que dañe la calidad. Por ejemplo, un exploit es un bug. Texturas que se están moviendo, eso es un bug. Pues un flickering como que están titilando porque están mal puestas. Un gameplay mal diseñado, es un bug. Colisiones malas, sigue siendo un bug. Que los FPS se caigan, sigue siendo un bug. Noten que varios elementos que a veces no pensamos que sean un bug, efectivamente lo son. Inclusive que el juego sea muy difícil o muy fácil, es obviamente dentro del contexto del público objetivo. Si el público objetivo de uno son jugadores de Dark Souls, que son personas que no se quieren y les gustan los juegos muy difíciles, pues esto tendrá una base inicial diferente que si uno hace un juego mobile. Ahora respecto a los exploits, los exploits son muy comunes en los juegos y pueden dañar mucho la calidad del juego porque las personas no van a jugar el juego como se pretendía que se jugara, dando como resultado que la experiencia se vea afectada y que posiblemente no disfruten el juego. Un ejemplo de exploits. En Skyrim, si uno decide como masterizar, por así decirlo, el tema de las pociones, uno puede llegar a un punto en donde uno con cualquier arma podría matar a cualquier enemigo. Por eso digamos que pierde un poco el sentido del combate. O sea, es un juego en el que invirtieron muchas horas de desarrollo en crear un sistema de combate y de niveles interesante, pero que con ese exploit yo puedo evitarme eso y ya pierdo todo el sentido del sistema de combate y simplemente elimino a cualquier enemigo de un golpe. Estos son bugs ya que pueden afectar nuevamente la calidad o la experiencia de juego. ¿Quién menciona un exploit que conozca? De cualquier juego. Profe, yo puedo mencionar uno que hace poquito estoy jugando del Star Wars Battlefront y ahí uno puede pelear con unas tropas que son los Jedi's pues sí, como en los dos bandos. Y los jugadores descubrieron algo que se llama el parry que es que en unos frames del ataque del enemigo uno puede bloquear el ataque y justo después atacar. Entonces lo que hace es que el enemigo lo empieza a atacar espadazos seguidos y usted lo puede atacar mientras él lo está atacando sin usted recibir daño. Entonces lo que hace es que si usted no sabe parrear los duelos lo pierde pues no puede hacer nada contra un enemigo que sí sepa. Entonces pero es algo que los desarrolladores dejaron en el juego pero no estaba intencionado. Entonces ya la comunidad lo adoptó y se volvió algo se volvió algo que es primordial para poder aprender a jugar. Entiendo, de hecho por ejemplo pues yo he jugado Star Wars un par de veces siempre me ha ido pues súper mal porque yo soy muy malo en los FPS pero no sé si esto cuenta con FPS pues pero por ejemplo a mí que lo he jugado varias veces apenas como de forma casual para mí ese exploit sería terrible pues porque yo empiezo a jugar y yo no estaba enterado hasta este momento y en cualquier rato pues voy a perder obviamente por eso. Entonces por eso es tan importante como evitar los exploits. Algunos juegos han utilizado los exploits y no los han cambiado sino que han tratado ya como de que bueno ya no tengo forma de corregirlo dejemos que la comunidad entienda que funciona así y vamos a tratar de que todos lo conozcan para que no se vuelva un exploit porque si todos lo conocen pues ya es más como una mecánica quizás. En algunos casos funciona parece que en Star Wars se están haciendo eso y en Terraria ocurrió con los se me olvidó Terraria Hicks creo que se llamaban Ahoix que eran unas como rampitas que se podían utilizar para saltar más alto pero era un exploit inicialmente y ya como al final pues tanta gente lo estaba haciendo pues al final quedó como una mecánica adicional dentro del juego. pero nuevamente en la medida que solo algunas personas lo conozcan pues degrada mucho la experiencia de otros. Sí, dígame. No sé si de pronto lo que está pasando en los estudiantes con el Ur y lo que pasa siempre en el rol que cuando toca Maestro Yi es imposible ganarle porque no lo puedes tocar. Ya, ya no sabría ahí yo no sé si contarlo como exploit de pronto si es un exploit pero creo que la estrategia de League of Legends es diferente creo que la estrategia de League of Legends es que no hay ningún enemigo que una composición no pueda ganar. Es muy probable que... Por eso solo pasa en un modo de juego y bueno hay combinaciones que son peores un Yi con una con Yumi o Jin con Yumi o Jin con Yumi y Lulu pues ya es imposible ahí alcanza al Jin y lo dispara a uno mientras corre a 800 metros por segundo y no hay forma de ganarle. Sí, son algunos casos particulares que puede que cuenten como exploit pero bueno al menos en el caso de ellos se están advirtiendo que es un modo de juego temporal y que no es competitivo es como la única razón por la cual de pronto por ese lado se libran y se entiende que todo lo que sea en League of Legends Urfo se me escapó el nombre de la otra All Random Meet Aram sean digamos se parecen para exploits pero es porque claro es aleatorio todo lo que sea al azar pues va a tener esa clase de comportamiento da esa aleatoriedad no sé si contarlo como después es difícil pues aquí saber Sí Yo conozco un exploit grande de Zelda Breath of the Wild para Switch ¿Cuál es? Que si vos perdón si vos conseguís de estos arcos de los Yuga que son que disparan dos flechas al mismo tiempo conseguís siete o sea es que es una cosa muy oscura entonces yo yo a veces me pregunto ¿Cómo diablos encontraron este bug? Conseguís siete y los tirás al piso eso como que satura la memoria gráfica de la consola y ese desportamiento de memoria hace que el equipo que vos te equipes no cambie cuando lo equipas desde el menú y lo que están haciendo con eso es que hay una cuesta en la que vos tenés que llevar armas reales a donde una a donde un NPC y el NPC te da pues gemas a cambio pero como el equipo pues lo cambias desde el menú pero no cambia lo que está equipado entonces vos vas con una de estas armas reales y el NPC la ve y dice si te voy a dar una gema pero lo que tenés equipado en memoria es otra cosa y puedes hacer esa cuesta infinitamente y nunca vas a perder el arma real infinitamente conseguís todas las gemas que te dé la gana no es si nos quedas repitiéndola 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 entiendo entiendo esos son exploits graves por el hecho que dañan afectan mucho todo el sistema de farmeo que obviamente cuando hacen el juego una parte muy difícil es el balance balancear cuantas gemas puedo obtener en un espacio de tiempo para poder que la experiencia del usuario dure tanto tiempo y sea de esa forma y si alguien encuentra forma de conseguir gemas de forma ilimitada se daña mucho la experiencia del juego y la gente obviamente va a querer aprovechar pues digamos que pensemos en que la mentalidad del jugador va a ser hay un exploit yo lo aprovecho pero no se da cuenta que de hecho va a disfrutar menos el juego o no lo va a disfrutar como lo tenía pensado y finalmente puede que el rate del juego o inclusive del estudio se vea afectado por eso pero es que es una cosa como muy oscura o sea uno se pone a mirar uno como un QA y como diablos encuentra algo así ya ahí son por eso es ahorita tan importante los parches porque con el momento en que alguien lo reporte uno actualizará el juego sobre todo pues con los que están en Steam claro en consola puede ser más complejo yo entiendo que si ah está chévere el canal un canal dedicado a encontrar exploit y todo yo entiendo que para los QA claro pues hay algunos muy difíciles de encontrar y no es el que lo encontró como hizo pues quizás haya sido casualidad y otro pues como medio famoso que que conozco es en los juegos de Civilization que todos los líderes mundiales tienen como su parámetro de agresión cierto y que tan alto sea es como más probable que te comiencen a atacar o que pues sí que comiencen a atacar entonces Gandhi pues que es como figura histórica que por pacifismo tenía un parámetro de agresión de uno cierto pero que sí pero resulta que si las civilizaciones coge democracia pues como su su forma de gobierno las agresiones bajan por turno y con Gandhi cuando estaba en uno y cuando llegaba en cero lo que pasaba es que se se daba la vuelta y se iba a 255 que era el máximo entonces se volvió como un bug muy famoso que Gandhi el pacifista era el primero que comenzaba con las bombas atómicas a tirarle a todo el mundo está excelente y de hecho la variable se desborda entonces de parámetro de cero sí que es 255 está guardada en un byte sí exacto y de hecho se volvió como un bug tan icónico tan famoso que ya es así de aposta ya siempre ponen que Gandhi siempre es el primero que va a comenzar con las armas nucleares ya 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 están chéveres los ejemplos creo que Alejandro iba a mencionar otro no 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 es tarde o Ali los ítems que son como pues que son almacenables por ejemplo cuando vas a conseguir si le pones el nombre de los ítems del código de los ítems por ejemplo a gallinas o cosas así te lo sueltan es como bueno gracias o si te pones tú mismo el nombre de ciertos ítems cada vez que te llaman entonces te dan esos ítems está excelente vean que montón de exploits que hay entonces bueno nuevamente los exploits son responsabilidad del equipo de tester cada uno recuerda si tiene el rol de tester o no porque entiendan que parte de su rol va a ser evitar que hayan exploits en el juego les explicaré algunos exploits que he encontrado en talleres incluido juegos por ejemplo había uno un exploit pero pues ese fue también de esos como la expresión que utiliza Mauricio Oscuros hay varias expresiones para eso también en Castlevania hay un par así que los que son muy extraños tampoco estoy seguro como los han sacado pero bueno en el juego que me entregaron en taller 5 hace un par de versiones era un juego Metroidvania entonces teníamos el personaje el personaje en el arma tenía el Collider apagado siempre claro pues porque si no cuando se chocara con un enemigo mientras corría pues le haría daño al enemigo nada más corriendo sin necesidad de atacar y si el personaje pues tiene un nivel decente pues mataría a los enemigos corriendo para evitar eso que se hacía el Collider mantenía apagado y el Collider solo se prendía cuando iba a atacar y se prendía como en el frame que el ataque ya estuviera aquí eso funcionaba bien pero cuando yo estaba probando el juego decidí empezar a tratar de atacar y saltar a la vez pero antes fue espaneando botones y cuando uno no reconociera saltaba y atacaba en el aire creo que era así cuando uno saltaba y atacaba en el aire el Collider se quedaba prendido y ya era muy fácil porque ya con ese exploit yo podía irme corriendo por todo el mapa y matar a los enemigos sin necesidad de atacar porque el Collider del ataque se quedó encendido y aparte el Collider era relativamente grande entonces uno no tenía que exponerse ese fue un exploit que encontré en este proyecto de Taller 5 debido a la naturaleza del exploit que baja que daña tanto de graba tanto la experiencia del sistema de combate lo categorice como un bug tipo B y pues la nota del proyecto se les vio afectada como es de esperarse ese es uno de los bugs que encontré ya voy a mencionar otros más adelante continuando por acá respecto a frame rate drops esto puede pasar mucho cuando se hace un mal uso de la memoria resulta que la memoria RAM está dividida en dos partes que eso pues ya lo he mencionado un par de veces esas dos partes son el stack y el heap creo que lo he bajado por acá si resulta que el stack es la parte de la memoria que es muy organizada piensen en esto como una fábrica que es súper organizada y todos los empleados siguen las reglas entonces cuando uno guarda algo en el stack se va guardando apilado se están stackeando por eso pues el nombre stack y cuando esa variable ya no se necesita simplemente se va borrando así que el stack mantiene muy libre aparte es muy rápido porque buscar algo aquí es muy fácil porque están muy ordenados esa es una parte de la memoria RAM a diferencia del heap es la otra parte de la memoria RAM en donde las variables se van guardando casi que como van cayendo y como hay unas que ocupan más espacio que otros pues va quedando desorganizado sobre todo porque aquí también van a ir los modelos que uno haya cargado en el momento y esos pues van a ser más pesados las texturas también van a ir aquí y todo entonces se va a empezar a desorganizar bastante cuando el heap está lleno entiendan que el heap no se llena cuando la memoria RAM esté llena porque uno puede tener 16 GB de RAM pero el heap se llena antes ¿por qué? porque el sistema operativo no le da a uno 16 GB de RAM para jugar sino entonces ¿dónde corre el sistema operativo? sino ¿dónde corre Google Chrome que se come la mitad? ¿cierto? pues ¿dónde están los otros procesos? lo que hace el sistema operativo es que le dice a usted como juego le voy a dar una cantidad supongamos 3 GB de RAM y ya usted pues como organícese para consumir siempre menos de 3 GB de RAM en el caso de Unity que es un lenguaje de alto nivel pues para nosotros esto es más o menos transparente nosotros tenemos cierta garantía de que nunca se va a pasar pues eso es muy inusual que se pase porque Unity tiene un sistema que se llama el garbage collector lo que hace es que cuando el heap está muy lleno el garbage collector llega y le pregunta a cada variable ¿dónde está siendo usada en el juego en esta escena? ah no está siendo usada por nadie borrémosla ¿usted dónde está siendo usada en esta escena? y va y busca en todos los scripts a ver quién está usando esto nadie listo y después lo que logra es efectivamente limpiar un poco la memoria esto lo hace el garbage collector por eso que no nos preocupamos tanto por la memoria sin embargo como el garbage collector tiene que ir a cada variable a preguntarle ¿dónde está siendo usada? el garbage collector va a tumbar los frames por segundo o sea estábamos a 60 FPS llega el garbage collector nos tumba 10 FPS durante los frames que el garbage collector esté funcionando y luego vuelve esta caída de FPS va a contar como un bug el frame rep drops cuenta como un bug y también es un bug pues que yo penalizaría si yo estoy jugando y se me caen los FPS durante un momento del juego tengan por seguro que les voy a bajar la nota porque eso es un bug bueno continuando por acá como podemos tratar de poner cuidado ah bueno no primero otro problema que sufre el heap es que sufre de de segmentación de memoria eso ya no se llama así eso se llama eh fragmentación de memoria ya la fragmentación de memoria es que digamos que después de llamar el garbage collector quedaron unos huequitos por ahí y yo voy a guardar esta variable que no cabe aquí entonces me toca guardar como partir esto en dos partes lo parto para hacerlo bien visual es división si si funciona listo entonces me toca partir un pedacito que si copa acá que si quepa acá y otro acá pero entonces cada vez que yo necesito acceder a ese dato es más difícil porque tengo que acceder a él en dos partes así que estos problemas de fragmentación de memoria que ocurren para el garbage collector van haciendo que el juego cada vez corra más lento entonces para evitar eso pues de entrada vamos a evitar que sea necesario que Unity llame el garbage collector o llamemos el garbage collector nosotros manualmente en puntos que sabemos que no va a afectar la experiencia de usuario que estrategias tenemos para esto uno manejar escenas livianas cuando tenemos una escena pensemos en que tenemos una escena donde tenemos un mapa gigantesco que va a pasar que tenemos un montón de objetos de esa escena que se cargaron mientras que si manejamos escenas pequeñitas cada escena tiene un poquito de cosas y cuando uno cambia de escena el garbage collector va a hacer la limpieza y en el garbage collector pues el eh perdón y cuando hay cambio de escena la persona entiende así es un momento de carga ¿cierto? pues me parece normal que esté pausado el juego porque está cargando el siguiente nivel las otras alternativas es entender que las variables locales y las estructuras se guardan en el stack nuevamente el stack es mucho mejor porque es más rápido y se limpia mucho más fácil no necesita el garbage collector por eso es que Unity hace tanto uso de estructuras los vectores 3 son estructuras el recast hit es una estructura porque ellos saben pues los programadores de ellos que obviamente son expertos saben que el garbage collector no lo va a afectar tanto si están trabajando por estructuras por eso Unity pues nuevamente hace uso de ellas pero nosotros como desarrolladores pues también podemos hacer nosotros así como podemos crear componentes o clases también podemos crear nuestras propias estructuras estructuras es uno creo que es uno de los temas de orientar a objetos si no es un tema que pueden estudiar pues ustedes mismos no es tampoco tan diferente a los objetos y las variables locales siempre que podamos usar variables locales en lugar de globales se van a guardar en el stack supongamos que tenemos una variable en donde hacemos unos cálculos y hay más de 5 enemigos como esta variable es local porque solo existe desde esta llave hasta esta llave este es el contexto o scope en el que existe esta variable al ser local se va a guardar en el stack que ya sabemos que no va a afectar el garbage collector porque ah si aquí está Y me salgo esta llave ya Y no lo necesito la borro muy rápido es muy muy eficiente hacerlo así entonces nuevamente utilicemos variables locales cuando sea posible en lugar de globales y utilicemos estructuras en lugar de clases cuando sea posible y bueno pues tratemos de mantener escenas livianas no carguemos demasiado al nivel para evitar esto esto igual va a depender de la plataforma tengan en cuenta que llenar digamos 2 GB de RAM no es tampoco tan sencillo posiblemente la mayoría de ustedes en juegos de PC no lo hagan esto es un poco más peligroso es en juegos mobile donde el límite de RAM que nos da el dispositivo es mucho menos de esto de hecho dependiendo de la versión de Android podrían ser fácilmente solo 512 MB y ahí haga todo lo que pueda bueno continuando por acá para evitar estos bugs pues tratemos de manejar cierto nivel como de optimización con el equipo y e igual pues el tester tendrá que ir haciendo pruebas en la plataforma en la cual van a trabajar tengan en cuenta que no es lo mismo el editor de Unity en el editor de Unity todo va a funcionar bien a cuando sacan el build para web o cuando sacan el build para Android o para iOS casi siempre aparecen errores en los builds que no estaban en el editor por eso es tan importante que el tester no solo pruebe en el editor sino también en la plataforma final en los equipos míos yo les pido que cada dos semanas hagan un build y prueben en el build directamente en el build directamente bueno continuando ah bueno no alguna pregunta hasta acá hay preguntas super bien continuemos ¿cómo encontramos bugs jugar el mismo juego o sección del juego repetidas? no ¿cómo encontramos bugs jugar el juego entero tantas veces como sea posible? a veces tenemos la mala práctica como desarrolladores de saltarnos partes es decir ah yo tengo mi juego y yo quiero probar el nivel 2 solamente entonces yo llego y muevo el personaje hacia la escena hacia la parte donde está el nivel 2 y hago la prueba siempre desde ahí hacer pruebas así claro es útil pero no siempre porque hay bugs que solo ocurren cuando uno estaba primero en una parte y luego en otra y como el jugador pues no tiene forma de hacer ese salto pues el jugador si le va a tocar ese bug que a nosotros no nos tocó entonces jugar el juego completo tantas veces como sea posible obviamente mantenerse enfocado preguntarle al equipo de desarrollo que creen que va a causar bugs tengan en cuenta que los desarrolladores ya sabemos los potenciales bugs entonces llega alguien y hace un sistema de escalado en el que utiliza un hechizo para crear como unas escalas de hierba él ya internamente va a tener unas sospechas pero no sé qué va a pasar si uno intenta saltar perdón escalar eso y atacar a la vez no sé qué va a pasar si intento escalar y saltar hacia adelante será que voy a traspasar el objeto qué va a pasar los desarrolladores pues ya tienen algunas ideas de que puede causar bugs así que el tester pues debe consultar con su equipo que creen que vale la pena probar es importante jugar mal ir hacia atrás tratar de saltar y agacharse en todo tratar de escapar del nivel y spamear botones que de hecho así fue como encontré el exploit que les menciono ahorita por ejemplo en uno de los juegos de taller 5 me pasó esto aquí había un enemigo era un RPG aquí estaba el personaje y aquí era donde uno tenía que llegar pero acá uno antes de pasar por acá esto era una puerta uno tenía que conectar unas llaves esa puerta de hecho era un plano un quad pues así completamente 2D con una textura de puerta y el collider pues de hecho tenía unos espacios aquí en las esquinas el personaje tenía una habilidad de correr pues caminar o correr más rápido entonces yo de qué pasa si voy corriendo tan rápido como pueda y trato de pasar por acá y efectivamente pasé y llegué hasta el final sin pelear contra ningún enemigo sin recolectar ninguna llave entonces son algunos bugs que pueden ocurrir y que nos damos cuentas cuando intentamos escapar del nivel o probar todas las colisiones sobre todo las esquinas es fácil detectar errores en varios juegos se detectaron errores en colisiones en las esquinas otros bugs que recuerdo había un juego que era por a no si aquí está era un juego en donde aquí había un zombie pensemos en que esto es un zombie y aquí estaba el arma donde llegué aquí y aquí había aquí era hasta donde necesitábamos llegar entonces digamos que en el imaginario del desarrollador pues el juego no iba a venir por acá a recolectar el arma a pelear contra el zombie y salir pero pues yo cuando lo probé lo primero quise firme por acá y salir y le cronometré me demoré menos de 10 segundos pasando el juego de él porque no hizo pruebas suficientes para determinar que uno efectivamente lo iba a jugar cuando uno hace pruebas uno necesita jugar mal para darse cuenta que pasa con los jugadores que son muy desocupados no sé o que tienen un tipo de pensamiento diferente ¿qué qué? son muy curiosos eso los que son muy curiosos ¿qué va a pasar con ellos? porque seguramente alguno va a intentar eso mismo entonces es muy importante cuando probemos bugs traten de jugar mal o sea no jueguen como ustedes esperan que el jugador juegue en su imaginario jueguen como ustedes jugarían si quisieran explotar un juego básicamente romper un juego es la expresión perdón bueno continuando por acá pues hay varios softwares famosos para el reporte de bugs como Buxilla Puntil Tracker Yaira por ejemplo pero pues nosotros lo podemos hacer directamente desde el hack and plan ya voy a mostrar cómo se hace en hack and plan pero primero quiero mostrar cómo se clasifican los bugs para los bugs vamos a manejar cinco categorías bugs tipo A B C D y sugerencias los bugs tipo A son los que congelan el juego o rompen la progresión yo sé que esos algunos van a tener algunas discrepancias en si es un bug tipo A o no normalmente cuando yo tengo dudas pues le preguntaría a otros profesores para ver qué opinan pero realmente traten de entender que no va a jugar a favor de ustedes si usted dice no pero eso no parece un bug tipo A esto parece más tipo B es posible que no tengan la razón que efectivamente sea un bug tipo A desde que esté en duda posiblemente sea el peor de los casos un ejemplo un juego por oleadas que entregaron en taller cinco videojuegos entonces en ese juego por oleadas uno tenía el personaje aquí e iban viniendo en el escenario unos enemigos pero había un bug en el que los enemigos por alguna razón después de cierta oleada dejaban de atacarlo a uno que simplemente se acercaban y uno ya los podía matar no tenía que hacer no tenía que defenderse ni nada porque dejaban de atacarlo a uno y uno los mataba y ya venía luego otra oleada de tres y luego otra de cuatro pero no los estaban atacando a uno como no es posible perder la progresión del juego se rompió por completo es decir un juego es esa situación difícil donde lo ponen a uno en un escenario en donde uno podría tanto ganar como perder para que el juego tenga gracia en donde un juego en donde uno no tenga forma de perder seguramente la gracia no pues se pierde mucho la gracia en el que sea pues algo más simple una experiencia un juego para niños que es diferente pero acá este lo clasifique como bug tipo A si los enemigos no me atacan y yo no tengo forma de perder y lo único que me queda es pelear contra ellos y matarlos infinitamente porque era un juego de oleadas de survival entonces no tiene absolutamente nada de sentido con el estudiante tuve pues varias discusiones respecto a si era un bug tipo A o B porque le decía que era un bug tipo B pero bueno pues finalmente quedó como un bug tipo A inclusive pues lo verifique con otros dos docentes para pedir la opinión porque no quería como sonar muy impositivo pero efectivamente eso era un bug tipo A y bueno pues efectivamente le bajó un montón la nota del proyecto por eso otro que si era obvio que era un bug tipo A era un juego por oleadas en donde uno de los enemigos a veces no era siempre se quedaba atascado en mitad del camino y como uno no pasaba de nivel hasta no matarlos a todos pero ese personaje se quedaba atascado en la mitad del camino nunca llegó acá y como nunca llegó ahí uno se quedaba atascado acá la única forma de salir era cerrando el juego básicamente estos son ejemplos de bug tipo A la progresión del juego se rompió los bugs tipo B degradan mucho la experiencia del jugador como un exploit por ejemplo un ejemplo de esto había un juego en donde uno recolectaba oro era también un metro y vano y uno recolectaba oro en parte del camino y luego en la mitad del camino había una tienda y en esa tienda uno podía comprar pociones entonces yo compré una poción de maná y una de vida tomé la de maná que me estaba recuperando pero cuando compré la de vida y la tomé el efecto de la de maná paró entonces uno pues como si la poción se hubiera acabado antes de tiempo para haber empezado a tomar la otra eso daña la experiencia del usuario porque es muy frustrante como jugador uno haber recolectado oro para poder comprarlo en la tienda y que luego cuando lo consuma no funcione por un bug esos son bugs tipo B los C normalmente son más visuales como el caso de Assassin's Creed Unite que se podía jugar pero visualmente tenía algunos errores este podría llegar a ser B dependiendo de que tan malo sea el error visual que esté ocurriendo y las sugerencias es porque el tester siempre va a poder hacer recomendaciones al equipo de acuerdo a lo que desde su experticia pueda recomendar cuando hallamos a clasificar un bug ah bueno no primero alguna pregunta respecto a los tipos de bug y errores de manejo de variables que hagan que se descorden y que causen stack overflow ¿dónde irían? esos son bugs tipo A normalmente sino que Unity puede ser medio permisivo con con algunos errores pero los stack overflow efectivamente van a crashear el juego algo que crashee el juego va a ser un bug tipo A inmediatamente un stack overflow para los que no están familiarizados es algo que hace que se desborde la memoria un ejemplo común es cuando uno tiene una variable recursiva perdón una función recursiva yo tengo aquí un método tengo un método que se llama ejemplo y dentro de ese método de ejemplo yo estoy llamando a la función ejemplo o sea que esta función se está llamando a sí misma entonces viene pero se llama a sí misma hasta que vuelve hasta acá y vuelve hasta acá y esto es similar a un el true y esto lo que va a hacer es que se quede bloqueado porque se quedó atascado aquí esto es obviamente un bug tipo A porque lo que va a hacer es que no se llame ningún frame siguiente y va a crashear el juego o inclusive si aquí hay una variable pues va a desbordar la memoria porque esa variable que se está creando la va a desbordar las funciones recursivas se utilizan sí pero obviamente con cuidado un ejemplo una función recursiva es cuando uno calcula factorial puede hacerse de esa forma la pueden buscar en Google factorial como función recursiva es un ejemplo pues muy común nuevamente cualquier cosa que crashee el juego bug tipo A ¿alguna pregunta adicional de los tipos de bug? no listo continuando por acá la anatomía de un bug vamos a poner un título una descripción de qué categoría pertenece si es arte, animación combate ya depende del tipo de juego pues que voy a poner acá número de veces en las que fue reproducido los pasos muy detallados para reproducirlo y cuál fue el resultado y cuál fue la categoría este de acá es un ejemplo de un juego real este juego es Ninja Gaiden uno de los profesores que tuve en el en el diplomado trabajó en este juego como pues como el encargado de QA y nos contó de un bug que pasó con este juego pues que el equipo de QA detectó y aquí está la explicación entonces el título era Forge Cafe Street caminar ah bueno ese lo pusieron fue resumen caminar hacia atrás en las escalas causa que Jayback caiga del mapa quedándose atascado en la pantalla de recarga tipo de error nivel de diseño porque se puede corregir desde level design la categoría es A porque rompía la progresión completamente de 5 veces que lo intentaron 5 veces ocurrió obviamente es muy malo y los pasos para reproducirlo es cargar el nivel Cafe Street subir a las escalas que llevan al cementerio caminar hacia el cementerio pero no entrar al cementerio luego devolverse por las escalas por las que uno vino y saltar de las escalas lo que va a pasar el resultado es que Jayback se cae del mapa cuando el juego recarga el todavía se está cayendo del mapa posiblemente fue una optimización que cuando uno subiera las escalas se apagara esa parte del mapa pero entonces si uno se volvía no se volvía a prender y se quedó uno atascado ahí eso obviamente sería un error muy grave pero pues por fortuna el equipo de QA pudo detectarlo a tiempo entonces si miramos pues por eso es tan importante que los testers hagan bastantes pruebas de hecho como yendo al revés o tratando de probar tantos errores como sean posibles para poder evitar esto la idea es que ningún juego sea publicado con bugs tipo A aunque algunos juegos son publicados con bugs tipo B por el hecho de que se sabe que en algún parcio lo van a corregir no es obviamente lo ideal son decisiones que a veces son difíciles y se toman pero nuevamente no es lo ideal no sé si luego algunas empresas lo que hacen es que queman todos los reportes de bugs o no sé porque hay unos que si salen con muchos bugs pero bueno esto como el donde lo vamos a poner entonces pues nosotros lo vamos a poner en el hack and plan aquí para el ejemplo voy a utilizarlo aquí con el equipo Ferret Games entonces estoy aquí y supongamos que voy a reportar un bug que encontré entonces voy a agregarle aquí en crear tarea y la categoría de la tarea pues va a ser bug el título va a ser por ejemplo digamos el el UI no no se esconde porque aquí en este juego pues el UI solo sale en algunos momentos específicos si el UI pues no vuelve se esconde sería un bug entonces aquí lo creo y vamos aquí a darle en la descripción ah bueno a quien se lo vamos a asignar si nosotros como testar sabemos de quien es el error pues de una vez lo asignamos si no sabemos quien es vamos a marcar al game producer y que el game producer se encargue de reasignarlo y aquí muy importante pues igual que le pongan costo estimado porque siempre todo debe tener una estimación de horas yo aparte lo que califico es mirar que todos tengan una estimación de horas de 8 horas por semana como si fuera un estudio yo quiero que todos trabajen 8 horas por semana para que no se estén ganando pues como como el salario sin hacer nada y al revés para ver que no está explotando nadie entonces aquí en descripción vamos a poner tal cual esto entonces aquí digamos que sería el resumen once you open the UI vamos a hacerle zoom aquí porque pronto no se alcanza el error desde allá once you open the UI for the third time it doesn't hide back tipo esta sería más creo yo que programación la categoría esto es un book tipo C posiblemente ah bueno no mentiras porque en este por ejemplo si el UI tapa mucha parte de la pantalla entonces ya uno no puede ver casi nada porque está el UI digamos ahí visible todo el tiempo el UI es muy grande para este digamos que de 10 veces que lo intenté ocurrió 6 veces igual sigue siendo un número considerable y los pasos para reproducirlo entonces open the UI three times without pues sin hacer acciones adicionales sin hacer acciones adicionales y después intenta esconderlo de nuevo y el resultado UI remains open algo como esto pues esto obviamente es para el ejemplo no creo que tengan ese bug pero miren que ya con esto va a ser mucho más claro además si en algún momento cuando entregan el proyecto yo encuentro un bug ya saben que la penalización va a ir para el tester él es el que recibe la penalización pero si el tester me dice ah no mire que en este sprint yo reporté el bug y era mi equipo el que tenía que responderlo específicamente aquí por ejemplo Laura era quien tenía que resolverlo entonces ya la penalización de nota no iría para el tester sino que iría para Laura porque era quien tenía que resolverlo me dice entender cómo funciona un poco como el sistema de calificación con eso dudas bueno no yo me perdí en esa última listo ¿a quién apete a quién? ¿cuál es la condición? las penalizaciones de los bugs se dan es al tester es decir los bugs que yo encuentre le bajan la nota de seguimiento al tester entonces si yo encontré tres bugs el tester prácticamente va a sacar una nota súper bajita pues en el en el proyecto porque el tester va a ver reflejada esa penalización de los bugs en la nota de él pero el tester puede defenderse diciendo que esos bugs que yo encontré él ya los había encontrado y los había reportado si el tester efectivamente encontró el mismo bug que yo y lo reportó y fue el desarrollador el que no lo solucionó pues el desarrollador es el que tendría la penalización pues porque no sería como justo que el tester diga yo encontré el bug no es mi culpa que el otro desarrollador no lo resolvió pues sería justo uno bajar la nota al tester ahí va siendo más claro o si no no hay problema vuelvo y explico no si ya lo caché muchas gracias con gusto y bueno muy importante traten de mantener igual todo siempre muy profesional y la categoría de los bugs depende también diría que es lo que le baje al tester o todos los bugs van a pesar lo mismo no ahí en el mismo en las rubricas en proyectos se encuentra cuánto baja los bugs cada tipo cada tipo de bug si los bugs tipo A bajan una unidad entera los bugs tipo B bajan .5 unidades entonces pues tres bugs tipo A pues bajarían la nota pues noten son dos partes los bugs bajan la nota del proyecto de todos pero adicionalmente bajan la nota del seguimiento del tester es decir bugs bajan a todos pero bajan más al tester porque no solo le bajan la nota del proyecto sino también la del seguimiento para aclarar un poco esto estructura talleres 5 como se califica la nota final es con esta ecuación que les puse por acá se califica como seguimiento por 0.12 más 0.5 por proyecto entonces si sacaron una nota en el proyecto más o menos digamos un 4 aquí tengo unos ejemplos miramos acá en el proyecto de mi equipo y yo sacamos 4.6 pero yo y yo en el seguimiento tengo un 2 pues la nota le va a caer en 3.4 o sea le bajó inclusive más porque el seguimiento le quedó muy bajito posiblemente no cumplió con los sprints con las áreas que tenían los sprints correspondientes o le haya bajado porque yo era el tester y me encontraron muchos bugs entonces me bajó la nota del seguimiento aparte que ya por si nos bajaron la nota del proyecto siguiente en la nota del del seguimiento supongamos que fuera 5 y el proyecto 4.6 funciona al revés a mi equipo no le fue perfecto sacamos un 4.6 pero mi seguimiento fue muy bueno eso me permite subir la nota noten que con el desempeño individual pueden carrear un poco la nota del proyecto grupal pero así mismo con la nota individual pues pueden afectar su propia nota del proyecto grupal siempre que tengan dudas de seguimiento por punto 12 más punto 5 por proyecto no salió al azar pues yo hice varias pruebas de balance para llegar a llegar a esta ecuación dudas hasta acá no hay dudas super bien bueno simplemente traten de que no tengan bugs es el caso ideal y como tienen alguien dedicado a tester posiblemente pues logren encontrar todos los bugs que hay en el proyecto y muy importante nunca se tome nada como personal el rol del tester es encontrar los errores no es nada personal porque pues ya pasaban algunos proyectos que resultan con algunos problemas personales por temas que realmente no lo eran son más laborales que nada de hecho entre las recomendaciones que tengo para editar problemas personales recuerden evitar modificar los códigos de sus compañeros porque ya me ha pasado que me han reportado algunos estudiantes como algunas discusiones o inconformidades con sus compañeros porque les editan los códigos no hace semestres sino en semestres anteriores yo antes ponía una sustentación de los proyectos que era modificar algo del proyecto de hecho los que vieron conmigo programación les tocó y resulta que en uno de los proyectos de taller 5 uno de los miembros del equipo un día antes de la sustentación cambió todos los códigos de todo el proyecto los reescribió para que para él fuera más fácil de entenderlos luego cuando los compañeros fueron a presentar la sustentación no entendían el proyecto porque les habían cambiado los códigos de ellos y efectivamente los compañeros perdieron la nota y él fue el único que ganó lo cual creó bastantes tensiones y bueno finalmente logró dividir el grupo debido a eso entonces es muy importante no van a modificar códigos ajenos si encuentran un bug no lo van a corregir lo van a reportar a menos de que sea un bug para ustedes mismos en su segundo rol pero de resto reportar en lugar de modificar el código de otro eso es básicamente todo por hoy alguna pregunta antes de que terminemos pero las horas aquí se estima pues uno le dice aquí costo estimado digamos dos y ya pues es y ya vos cuando lo vas a marcar como completo usted anota cuántas horas se demoró y listo pero lo importante es que las horas estimadas sumen ocho horas si no suman ocho horas entonces no están trabajando lo que si se suman más de ocho horas los están explotando digale su game producer y me estás explotando cómo vas a poner más de ocho horas cierto a menos de que es un acuerdo común que yo le diga a mi game producer si dale hasta diez horas yo le puedo dedicar el proyecto pero para lo que tenemos planteados de acuerdo a la cantidad de créditos que tiene este curso son ocho horas por semana lo que deben dedicar si las horas que alguien dedique en solucionar un bug también cuentan para las horas semanuales si si claro pero ya sería el sprint siguiente es decir porque miren que yo aquí en el sprint 3 voy a reportar un error del sprint 2 entonces ya posiblemente se resuelva o en el mismo sprint 3 o en el sprint 4 pero si claro eso son horas y de hecho debe asignar porque ya es una tarea o sea ya es una tarea que alguien tiene asignada con dos horas entonces ya por ejemplo aquí Laura sabe que tiene dos horas para corregir ese bug Laura obviamente podrá decir no yo me demoro cuatro horas resolviendo este bug cierto pues digamos que la metodología de este semestre ha sido darles mucha autonomía eso tiene pros y contras pero creo que es más hacia el pro pero si claro se tienen horas para reporte de bug inclusive algo que les he dicho a los equipos es que recuerden anotar entre los sprints las horas que les toman hacer la planeación planear los sprints toma tiempo no es como que uno un día se despertó y son chasqueo los dedos y ya está anotado todas las tareas del sprint 3 no eso toma tiempo ese tiempo anótenlo en el sprint anterior es decir en el sprint 2 parte de las tareas del game producer es asignar las tareas del sprint 3 si el game producer tiene que reunirse con cada integrante del equipo media hora pues cada integrante del equipo en el sprint 2 necesita media hora para hacer eso recuerden que es muy importante ser organizados con el tiempo yo no sabía que las reuniones también hacían parte del propio sprint si no claro porque piensen que uno como empresa normalmente lo contratan digamos 48 horas por semana si a mi me ponen pues bueno son 40 horas por semana y a mi la asignación de trozos por ejemplo que me tienen es un estimado de que no vaya más de 40 horas por la semana si a mi me ponen reuniones y yo ya superé mi límite de horas yo pues digo que pena pero yo ya me gasté las horas de esta semana yo no tengo disponibilidad para la reunión así teme la otra semana y ahí ya tiene más sentido no es importante que tengamos en cuenta todos a reuniones planear todo va anotado entre los sprint pero obviamente sean muy sinceros uno no debería demorar 8 horas planeando el sprint siguiente eso no tiene sentido bueno profe y otra si la última pregunta pero esta no es como tanto de la parte de planeación sino más bien de programación normal de lo que estás hablando ahorita de la eficiencia de las escenas grandes y todo eso que en el mapa de nosotros lo que nosotros tenemos como digamos que si el personaje va a entrar en una casa no la casa pues no es que abra la puerta y entra directamente sino que hay como un brisito interactuable en la puerta y que cuando el personaje interactúa con el brisito se hace una transición a negro y se ve transportado dentro de la misma escena como a otro mapa que queda lejos lejos del mapa principal eso como algo lo que había hecho yo no sé si habías visto los videos de desarrollo de Mario Galaxy de los juegos de Mario Galaxy cuando vos entrabas en una pipe lo que hacía eso era que te llevaba como a una habitación separada del mapa principal y que quedaba muchas unidades lejos entonces nunca se renderizaba entonces es lo que tan eficiente es o es mejor que sea como una escena distinta para el mapa de ustedes que no es tan grande y para la plataforma de ustedes que es PC no debería importar les recomiendo que no manejen demasiado lejos organizen la cámara para que no tenga que ser demasiado lejos es decir el mapa de ustedes no es tan grande en el peor escenario si ven que se está laggeando o algo pueden apagar los objetos porque posiblemente sea más un problema de CPU que de memoria porque estamos en PC lo que no es recomendable es que esté muy muy lejos porque cuando teletransportamos al jugador por acá vamos a encontrar unos bugs muy interesantes resulta que Unity trabaja con un formato de precisión que es float ¿cierto? float float es un tipo de variable que ocupa 64 bits obviamente tiene un límite de que tanta información puede guardar cuando trabajamos en posiciones muy lejanas como los float no les cabe toda la información entonces lo que va a pasar por acá va a fallar las físicas van a fallar el renderizado va a fallar el monitor va a fallar si están demasiado lejos hay un video muy chévere sobre eso sí pues pero yo creo que yo lo había visto y lo que decía era que es como más de 64 mil unidades sí es exacto algo que está supremamente lejos entonces vamos a tratar pero igual mientras más lejos más propenso es a eso entonces vamos a tratar de mantenerlo como en un rango que no sea demasiado exagerado pero sí pues el rango para eso es muy grande y de hecho en el ejemplo que lo daban era digamos si uno quisiera hacer un juego tipo no más en sky entonces yo me desplacé hasta allá hay muchos juegos que lo que hacen el truco es de realmente traer los planetas hacia uno en lugar de unir hacia los planetas si encuentro el video se los comparto porque no me acuerdo como o sea que lo que lo que nosotros podríamos hacer es como mover todo el mapa principal para un lado y mover el minimapita para el centro más bien esa es una posibilidad pero para el juego ustedes no creo que valga la pena porque el mapa no es tan grande eso lo hacemos cuando sean mapas inclusive más grandes que el que tiene en ese momento para el de ustedes lo que tienen está bien simplemente no se alejen demasiado y si lo consideran pertinente pues vayan apagando los objetos que ya no estén usados de resto no hace falta que se preocupen más sobre todo porque en PC la memoria RAM es muy alta ¿algo más de pronto? no, listo eso sería entonces todo por hoy gracias a todos por asistir y participar como siempre pues la clase queda grabada